saludos gente aquí estamos en un nuevo vídeo para ustedes y como vieron en el título estoy muy exited como dirían en eeuu verdad este muy contento por algo que hay aquí lamentablemente el título ya lo dice bueno pues sí soy fanático de mr beast no desde hace tanto tiempo desde hace muy poco tiempo me dio con ver su trayectoria vi que de la noche a la mañana es el youtuber más famoso con más suscriptores prácticamente que hay no sé si hay alguien con más que él verdad pero no lo sigo a los demás si lo hay pero hace un contenido demasiado espectacular y me dio una curiosidad tan grande de que tiene unas barras de chocolate que se llaman feastables entonces esas feastables yo no pude probar la versión primera que sacaron y después él dijo que iba a ser el mejor chocolate del mundo el mejor sabor y yo no me podía quedar con las ganas pero gente les dejo saber que comprarlas en su website es bastante dinero vamos hablando de 50 dólares 60 dólares y de verdad que dar tanto dinero por una caja de chocolate es como que fuerte pero qué sucede vi un vídeo que salió que él sacó una caja mix que tiene varias barras adentro y que lo tiene en todos los walmart pero lamentablemente un walmart de puerto rico no lo trae por más que verificamos pero ahora quiero aprovecharle agradecer a mi suegra a gladi que debe estar viendo este vídeo que vive en peizacola y miren lo que me mandó una cajita llenita de chocolates feastables de mister bis y ahora los voy a probar y saben que la dieta mira se va a la dieta olvídate de eso yo tengo que probar los chocolates de mister bis de verdad que el tipo hace un trabajo increíble y tiene un marketing demasiado y déjenme decirle que estuve investigando y todo ese dineral que él regala en todos esos vídeos no es no tiene que ver en nada con lo que le paga youtube ese dinero que él regale los vídeos es lo que produce de las barras de chocolate de las camisetas de las gorras de todo el merchandise que él tiene en su página de internet lo que se gana con youtube a veces que va para el bolsillo o será para pagarle a los empleados que tiene una cantidad de empleados increíbles para poder ese tipo de vídeo pero lo que hay aquí la feastables de mister bis y ahí está andrés mirando andrea gaira vamos a probarla ahora miren andrés aquí está conmigo gente tenemos sabor almendra sabor mil chocolate sabor peanut butter mantequilla de maní no me llama tanto la atención sabor mil chocolate otra vez mira lo repitieron hay por favor que me haya mandado la que más yo quiero probar la más importante que yo quiero probar y lo que me mandó tu mamá la competencia de mister bis pero y gladi porque hiciste eso si este es el vídeo de mister bis pero saben que es buena porque mister bis hizo un vídeo y puso gente a probarla y hay otros youtubers diciendo que hubo trampa que ellos dijeron pues que los de mister bis sabía mejor aunque estaban con los ojos vendados pero ese vídeo no lo vi tanto porque lo critica tanta gente y tanta gente lo odia y de verdad me siento como él yo no soy ni un ni una estaba parte de famoso que él y uno crea y uno crea enemistades no me saquen la miel de esa y allí sabes por qué porque miren gente esta es la única azúcar que yo he estado consumiendo durante ya un mes y pico casi un mes y medio verdad la miel que produce esa y allí en guatemala este es el último que me quedas allá yo espero que me dé para antes de que tú llegues en junio bueno entonces tanta gente lo critica y hablan mal y tanta cosa pero eso eso solamente tiene un solo nombre eso se llama envidia y más nada no existe otra cosa y personas que quieren sacar el contenido criticándolo para coger vistas de 100 mil 200 mil un de vistas y todo ese montón de cosas bueno yo estoy hablando de la barra festival de mister bis que tienen azúcar por un tubo y siete llaves como decimos aquí en puerto rico 13 gramos fíjate no tienen tanta 13 gramos 10 gramos 11 gramos 12 gramos más que eso tienen un chocolate de eso este que yo consumía por ahí normal esto tienen 16 gramos salte caramba baja yo espero que ya me haya mandado dark chocolate si south sal de mar con chocolate negro este es el primero que voy a probar y aquí tenemos cual otro más también el mismo 2 que más tenemos aquí yo creo que lo que tenemos más son creo que estos no son dulces estos son piezas de carro mi suegra me hizo el favor de demandarme a las para casa bueno ella me quería mandar como 100 billetes en barras de estas y yo de verdad pues no quise porque no son muy baratas que digamos el precio no lo tienen pero tú no te acuerdas cuánto más o menos había aquí aquí como 20 dólares no son nada de baratas que eran como a dos y pico tres dólares cada uno verdad comerse un chocolate de esto es un lujazo bueno pues vamos a hacer una cosa tenemos aquí red velvet bueno yo tuve ya una experiencia con lo que se llama red velvet que no me gustó mucho entró rojo y salió rojo y de verdad eso no me encantó así que lamentablemente el chocolate red velvet como que le cogí miedo porque el cuerpo como que no procesa ese color y lo mandó por y para vos y yo pensé que eran hemorroides el que entiende entendió bueno vamos a vamos rápidamente vamos a probar los decisión y este también ábrete tendré y vamos a probar este diantre gente yo llevo un mes y pico que no como dulce y le voy a decir la verdad el único dulce que me he comido en todos estos días fue unos pedacitos pequeños que no llegan ni a la mitad de esta barra de el de esto de coco es algo que te digo la el dulce de coco de jayuya pero era que tenía que probar lo sabe ya era una cosa que no podía ya entre sí sí grábalo bien de cerca para que la gente lo pueda ver yo como que casi no quiero ni romper esto ustedes saben el tiempo que yo llevo pensando suelto ese dinero 50 dólares una barra de chocolate no sé pero ya mister vi sabe como el diantre él lo está metiendo en todos sus vídeos saben todos los vídeos hay algo que tiene que ver con los festivales claro imagínate coge cuánto yo no sé si él está cogiendo 100 millones de vistas en cada vídeo y pues se las está metiendo a uno por los ojos a como de lugar y yo soy difícil de que alguien me haga romper pero pues me hizo romper la dieta mira que está aquí aquí está la barra de chocolate negro con sal de mar vamos a compararla este no es dark chocolate y se derrite rápido bueno vamos a probar los rápidos un despicato el tuyo que es un pedazo de salsa pero aquí a ver sabes que para ser chocolate negro pensé que iba a ser un cantazo bien duro normalmente chocolate negro no le gusta a todo el mundo es como que fuerte está es muy muy fuerte y la verdad sabe brutal no te gustó se sienten los pedacitos adentro de la sal de mar y cuando la mastica la sal el dulce yo no sé si es que lleva un mes y pico sin comer un chocolate o algo pero de verdad hay que decirle a usted y que tenga vamos a probar esta marca a ver no va a ver de qué es esto de salado aquí dice salted caramel chocolate bueno mira te voy a decir una cosa la sal se siente que está asada hito pero no se siente la sal aquí la mastica se logran romper el pedacito de sal en este no puedo echar el video me lo voy a comer no lo voy a dejar pasar este lo voy a dejar para cuando vuelva a comprar la dieta esto está brutal esto está brutal de verdad cuál te quieres que hagamos el milk chocolate milk chocolate uy yo quiero abrir el de almendra ya incluye supuestamente este es el size king el tamaño más grande que hacen ellos al parecer hacen una pequeña mira cómo viene exactamente ya no queda más nada aquí y vienen una dos tres cuatro barritas de chocolate mirad ahí qué bonitas se ven y Andrés toma milk crunch oh espérate mira no 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 milk chocolate peanut butter milk crunch ya antes tú debes saber bestial y almendra tú vas a probar el de milk chocolate yo voy a probar el de almendra y gente esto se siente pesadito Yalolín ahora yo me como esto y me entra una clase quiquiaera eso es que voy a estar bobo y ya verás que cuando me ponga a ver televisión ahora quedo achocado con esta bola de azúcar que me acabo de mandar gente ya había bajado 10 o 12 libras he bajado 10 o 12 libras estoy muy contento me siento bastante bien pero si ven en los videos de limpia finca no tengo resistencia me siento un poco o sea me siento que me canso rápido y le hice a mi a mi caso a mi doctor Samuel el del el del JL no Rubicon que me dijo guardi si quieres que se te quite el dolor de los pies no te quieres beber las pastillas no me gustan las pastillas rebaja rebajate 40 o 50 libras y el dolor de los pies se va a ir porque el problema es que los pies están cargando con un sobrepeso que no es de él bueno lo saben fuera de liga fuera de liga pero yo sabía desde ya que mi favorito es este mi favorito iba celeste no te déjenme decirle si que este chocolate dark chocolate come un es una cosa demasiado mi gente yo dejé todos estos dulces y todo eh yo le digo sinceramente todos los días ya después de la una o dos de la tarde iba directamente al garaje de gasolina de aquí un chocolate mi preferido mi preferido y bueno era el que es cuadradito chiquito así chonky que trae no sé si almendras o maní y con pasas bestial pero este chocolate de sal de mar esto es espectacular espectacular y me lo estoy disfrutando me lo estoy disfrutando y de verdad que está súper brutal esto no tiene nada que buscar con el chocolate de decir y antes mira cuando te lo estás saboreando esa sal con el chocolate es una cosa increíble de verdad yo creo que no envían a Puerto Rico que bueno yo traté yo creo que en Puerto Rico no envían y pues mi opción fue tener que pedírselos a mi suegra verdad para que me los comprara y me los enviara porque no me quería quedar con las ganas de probarlo ya que no probé los primeros pero los primeros están en Ebay y valen 30 y 40 dólares una barra creo que como en 10 o 12 dólares los vi claro la gente ya sabe que ya no viene más nada gente les estoy hablando y la sal de mar se apodera de la boca pero una cosa brutal 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 y lo voy a hablar de otro tema leve Andrés voy a hablar de un tema aquí si quieres ya despierta de la gente nos vemos gente cuídense y y no se piden suscribirse y darle like al video y comenten Andrés está bregando con todos los carros está lavando el green está lavando el de saiyajin ya lavo el de kenny falta el día de alfonso faltan varios carros hoy nos sucedió algo no que sea mezclado en este video pero no lo quiero meter en el video del taller y le quiero pedir disculpas a la persona que lo que sucedió y fue hoy mismo yo acabo de llegar yo llegué de trabajar les grabé a ustedes un final me bañé y arranqué a probar un jeep yo no estaba aquí entonces hoy en la tarde antes de yo cerrar normalmente yo me voy un poquito antes de las 4 ya me voy para mi casa a la persona no sé si llegó a esa hora o no sé qué pasó que estuvo el hijo mío le pregunta Raúl que qué buscaba pero no buscaba nada él venía como como a visitar y ya pero entonces él se fue a hablar con los muchachos que yo tengo trabajando de verdad yo no puedo recibir personas para irle a entretener a los empleados del taller ellos están trabajando ellos trabajan por horas y ellos no llegan a trabajar ahí para entretener a nadie pero claro ellos no le van a decir eso a nadie y lo más que se le puede decir es mira de verdad estoy trabajando tienes que pasar por allá por la tienda la persona se siente un poco en confianza porque ha venido ya como unas 3-4 veces y me ha regalado unas cuantas cositas que yo le he mandado saludos en los videos y sé que estás viendo este video y volví y te pido disculpas por lo que pasó pero yo estaba dentro del taller con la limpia finca y estaba reunido en una llamada de FaceTime de cámara en Brasil y esa reunión duró un poco más de una hora y fueron a cerrar el portón y para no cerrarme adentro yo saqué la guagua me estacioné en un lugar tranquilo para poder terminar mi reunión en eso terminé la reunión prendí arranqué estacioné el agua aquí hice lo que te dije que le dije que hice allí me vestí me monté en otro allí y me fui la persona parece que estaba hablando con mi hermano en ese momento yo no lo vi no sabía nada yo estoy ajeno a todo que había una persona por ahí y todas esas cosas yo estoy muy pendiente a la reunión y esa persona caminó hacia mi casa y el portón por donde yo salgo del palo de tamarindo estaba cerrado cerrado y la persona empezó a empujar el portón para querer abrirlo y no lo pudo abrir porque estaba cerrado me dicen que empezó a gritar y a gritar y pues Andrés estaba lavando el jeep de Sayajin con la máquina de presión prendida de motor la hidrolavadora y eso hace un ruido increíble yo detesto eso a mi me gustan las que son de eléctrica que no hacen ruido pero a Andrés le gusta la otra porque avanza y quema y tiene más presión bueno la persona pues no pudo entrar por el palo de tamarindo y optó por caminar a la carretera y entrar a la casa de nosotros de verdad sin ningún tipo de permiso ni nada y si yo llego a tener un perro suelto grande que no sea milo pues el perro lo iba a atacar y aquí en Puerto Rico el problema es que si una persona entra a tu casa y tú tienes un perro y lo ataca el culpable es el dueño del perro o sea yo me busco el problema porque la persona entró a mi casa no sé cómo las leyes pueden protegerle eso ¿verdad? pero la persona entró y siguió gritando y gritando y gritando pero como Andrés tenía la máquina prendida se iba acercándose a Andrés y cuando le tocó la espalda Andrés se asustó y lo votó de mala manera de aquí que se largara que se fuera porque Andrés nunca lo había visto en persona o sea nunca lo había visto no lo conocía y lo votó y la persona se fue con unos paquetes dijo algo y de verdad pues pues le quiero pedir disculpas por eso que sucedió pero no puedo juzgar a Andrés porque Andrés no lo conoce y nadie puede entrar a mi casa por más suscriptor que sea por más que vea los videos por más fanático que sea del canal la casa de uno es la casa de uno y eso es prohibido cualquier persona de entrar aquí entra Idelfonso aquí entra Kenneth y varias personas de mi grupo pero es porque ya yo le he permitido eso pero para ellos entrar nos avisan primero para que ustedes sepan Kenneth que duerme en esta casa prácticamente casi todos los viernes llega al taller y del taller me avisa que llegó y después entra para acá porque no va a llegar a mi casa adentro imagínese que Arlene esté haciendo su limpieza con una bata cualquier cosa pues que va a pasar eso no se debe me estoy disculpando por la persona que no voy a decir el nombre verdad ni me sé tampoco el nombre de él pero lo digo en manera que los suscriptores sepan que cuando llegan al taller pues uno trata de sacar tiempo para dedicarle saludarlo sacarse una foto hablar unos minutitos pero me está sucediendo que hay personas que cuando uno le pregunta dime lo que pasó no vine para acá a hablar contigo y hablar con los muchachos yo no tengo una plaza pública y un lugar de entretenimiento toda esa gente están trabajando ahí por hora y ellos lo que están desesperados es que lleguen las 4 de la tarde para irse o las 4 y 30 así que no piense que va a venir a las 4 y 30 y ellos se van a quedar con usted dándole lata porque ellos una vez que dejan de cobrar ya se van y eso es así así son todos los empleados y me disculpan verdad con lo que hizo Andrés pero Andrés está en su casa se asustó y esa fue su reacción sin conocer a esa persona y la persona en mi marquesina donde están todos los jeep entró por todos los jeep y le cayó donde él sin ninguna mala intención pero pues así que el video de los festivals es bien cortito estaba brutal me encantó pero aproveché esta oportunidad para dejarles saber esto no lo quería como dije meterle un video del taller vuelvo y le doy las gracias a mi querida suegra que está allá en Pensacola y ella y Arlene se comunicaron para que fuera y comprara las barras yo no sé si hay más sabores Arlene si hay más quiero investigar pero no ahora como para junio para ya este cantazo de azúcar fue duro y este míralo se va completito les recomiendo que si van a comprar compren el de el de dark chocolate y el de almendra o sea eso para mi es lo que quiero que compren digo que deberían probar ¿verdad? cada cuerpo va el que quiera Arlene guardamos esto bien chulería pero que nadie me los toque Raúl Omil que si quiere probar que pruebe de este que está abierto este también está abierto este de aquí y ahora sí gente no sé qué tan largo habrá quedado el video no sé qué tan corto ¿verdad? pero me despido de ustedes no vamos a seguir alargar del tema felicidades a Mr. Beast por tener un canal tan brutal me desespera el saber que sube un video como cada 15 días más o menos ¿verdad? en comparación a mí que subo un video todos los días claro subir un video todos los días a YouTube de verdad hay que tener esa cabeza todo el día pensando qué estás grabando y qué voy a grabar mañana y qué voy a grabar pasado mañana yo por suerte pues he tenido mucha dicha que ustedes me apoyan mucho y que hoy es ¿qué? miércoles ¿verdad? estamos grabando un video prácticamente para jueves ahora mismo ya yo tengo el del viernes grabado el viernes voy a grabar otro para ustedes que lo van a ver el sábado el sábado voy a grabar un video para el lunes y todos los días estoy pensando en cómo yo los puedo entretener a ustedes todos los días a las 6 de la tarde para que cuando lleguen a su casa se sientan como yo cuando me llega la notificación de que mi youtuber preferido subiera un video y voy directamente a verlo y para que sepan no digo los nombres de los youtubers yo tuve el preferido ¿verdad? sé que me han preguntado pero son de comida me encanta ver videos de comida pero últimamente he tenido que dejarlos un poco porque como estoy tratando de controlarme pues no quiero ver todo ese video porque me vuelven loco y me desesperan y que no sea de comida pues MrBeast es el que me gusta a mí porque lo admiro con lo que hizo y le decían que no iba para ningún lado que el canal era una cosa que es el más duro de todo YouTube así que nada gente ahora sí no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video de Wild The Offroad que el próximo video te va a gustar del taller pero el otro espero que lo tomen por el lado que yo quiero que ustedes lo tomen no voy a decir más nada es algo nunca antes visto en el canal pero vuelvo y repito espero que lo tomen por el lado que yo quiero que ustedes lo tomen sientan bien y escuchen bien esas palabras que dije nos vemos gente que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.